Como parte de las celebraciones por el aniversario 55 de la Universidad de Holguín, la sede José de la Luz y Caballero de la Mayor Casa de Altos Estudios Nororiental acogió el acto central por la efeméride. El espacio estuvo presidido por Anabel Naranjo Paz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y otras autoridades partidistas y gubernamentales de la provincia y el municipio de Holguín. Entre números culturales, la labor de esta institución que rectorea la formación de profesionales fue reconocida por organismos, empresas y el Ministerio de Educación Superior en la persona de Reinaldo Velásquez Saldívar, viceministro del sector. También fueron agasajados por su trabajo en el último quinquenio las nueve facultades, tres departamentos, once procesos que desarrollan la gestión universitaria y el destacado Centro de Estudios de Diseño y Fabricación Asistido por Computadora, conocido por sus siglas CAD-CAM. Desde Holguín, el camarógrafo Daniel Leiva y Iván Fernando Espinosa, Canal Cubano de Noticias. Gracias por ver el video.